... ... ... Hace aproximadamente 3 meses o así nos invitaba desde la provincia de Alcántara nuestra familia, la familia de los miembros a una exposición que inauguraba la provincia de Alcántara donde celebraron el centenario del nacimiento de mi tío Elías Elías tiene este puerto evidentemente pues fuimos, ¿no? fuimos por muchas razones primero porque son primos muy queridos en la familia siempre hemos sido una piña y porque la figura de Elías era una figura importante cuando llegamos allí y vimos una exposición vimos que tenía mucho contenido de Trujillo y a Marta, mi hermana, en fin se nos ocurrió la feliz idea de decirle a Mami, a mi prima Mami, ¿por qué no la llevamos a Trujillo? por lo menos una muestra, una muestra de exposición rápidamente Mami, porque sí se puso en contacto con el Ayuntamiento Julio y Juan Carlos Murillo y evidentemente las facilidades fueron todas y lo que inauguramos hoy aquí es una pequeña muestra de lo que era un Trujillano un Trujillano de bien un maestro un maestro en todas las palabras con lo que significa la palabra maestro que llevaba Trujillo en el alma y en su corazón y que fue capaz de transmitir el cariño por Trujillo allá donde estaba él inició junto con muchos Trujillanos los coloquiales históricos del Centro de Invitativa y Turismo hizo muchas investigaciones sobre Trujillo y sobre todo sobre todo quería este son pocos los Trujillanos que hablaran mal de él ninguno porque repito tenía Trujillo en el corazón y hoy simplemente queremos sentir un pequeño homenaje a alguien que cuando venía a casa siempre decía lo mismo nos preguntaba tío que me has traído y decía sobrino una entrada tío no tiene cuerda y al final dejo de imaginario sobrino punto suspensivo y otra de las anécdotas que yo recuerdo de él fue cuando vino a a una de las actividades que se lloraba en Trujillo que era el aniversario de Margarita y Turalde él fue un becario de Margarita y Turalde y al inaugurar su estatua al hacer un homenaje a la estatua que tiene de Margarita en el paseo él empezaba diciendo de plata tenía el pelo y de oro el corazón eso demuestra un poco la grandeza de lo que era mi tía yo sin más le he disinciado la palabra a mi prima y me quiero que te la conté el perro de aquí y bienvenidos a todos y espero que disfrutéis de esta pequeña muestra de lo que era Elías nada yo solo quería agradecer el poder hacer este homenaje a mi padre y su pueblo que por supuesto eran muy amantes de su pueblo más de una vez nos cantaban las canciones de Chiviri más de una vez hemos ido en nuestra casa a cantar esas canciones de Chiviri y siempre yo de hecho he venido muchas veces de joven a Trujillo porque mi padre no nos ha hecho querer a este pueblo porque era el suyo y agradeceros que hayamos podido hacer esto aquí este pequeño homenaje y espero no sé si yo hay mucha gente que no conozco que salen en la foto no sé si habrá alguien que las conozca y que disfrutéis y podéis ver los trabajos sojearlos y nada y darles las gracias al ayuntamiento por habernos dado esta oportunidad solamente eso y a vosotros por asistir y por supuesto a mi familia que ya sabemos que ya sabemos sobre todo que voy a hablar de un día bueno pues creo que me toco para mi también una responsabilidad y una satisfacción en poder inaugurar esta exposición reconociendo una cosa que conocí algo más la figura del día 10 de mis visitas a la Universidad de Tantara que evidentemente siempre me decía un trujillano ha habido un trujillano aquí que nos ha dejado huella y marca podía ver a mis compañeros allí que de que me hablaran en el propio Trujillo por lo tanto creo necesaria y creo reconocida esta exposición para que una generación de trujillanos que ya no recuerda a la figura del día 10 porque estoy convencido que personas posiblemente de mayor edad si lo hagan pues tengan el conocimiento de que alguien que salió de esta maravillosa ciudad y se fue a otro maravilloso lugar como Valencia de Alcántara hizo cosas muy importantes y forma parte de la historia de toda aquella zona y sin ninguna duda también parte de la historia de Trujillo siempre que hablamos de la importancia que es ser de la ciudad de la que somos que es ser de Trujillo recurrimos a determinados personajes a los que la historia ha puesto en lugares muy altos y no nos damos cuenta de que hay una intrahistoria muy importante en Trujillo y cuando uno escribe esos libros cuando uno lee esos libros que escriben trujillanos que recuerdan a personas de todo este tipo se dan cuenta de que esa marca de la que nos sentimos orgullosos que es ser de Trujillo sin ninguna duda la han hecho gente como Elías Diegues que por su trayectoria personal como profesor y como fotógrafo pues han llevado el nombre de la ciudad y del conocimiento y de lo que supone ser de Trujillo a las cotas más altas pero no solo tiene que servir como permita la familia esta exposición para homenajear la figura de Elías Diegues que es el protagonista fundamental sino para homenajear a toda una familia que son memoria de la historia de nuestra ciudad Elías Diegues es el representante quizá más destacado no solo en el ámbito de la fotografía sino en otros muchos y por eso en él se focaliza este homenaje pero la familia Diegues sin ninguna duda es memoria de Trujillo porque los archivos de fotografías que tienen lo que sus ojos han visto en su casa y lo que por su casa ha pasado pues sin ninguna duda forma parte de la historia del siglo XX de Trujillo por lo tanto este homenaje tiene que servir para hacer más gratulación de Elías Diegues para que los tuchillanos lo conozcan pero también para que todo el mundo recuerde y tenga en la memoria a la familia Diegues que sin ninguna duda vuelvo a repetir forma parte de la historia de Trujillo si yo tuviera que destacar algo después de ver esta exposición es sin ninguna duda que Elías Diegues es un hombre del siglo XX un hombre humanista profundamente convencido de que la educación era el mejor camino para mejorar el futuro de nuestra tierra pero sin ninguna duda un apasionado de la tierra en la que vivía no solo de Trujillo sino de todas aquellas en las que tuvo la oportunidad de desarrollar su trayectoria fundamentalmente Valencia y Alcámbra hoy todos si hablamos de Valencia y Alcámbra recordamos hablamos en la cabeza de las imágenes de los bólmenes de toda esa cultura megalítica que rodea aquella zona gracias a la figura de Elías Diegues hoy Valencia y Alcámbra tiene bueno pues la posibilidad de tener como gran recurso turístico toda esa cultura megalítica que la rodea y los valentinos han sabido reconocerse de esa placa que asemeja que él tiene una placa en aquella zona pues lo corroboran pero los trujilleros también debemos hacerlo la mejor manera de hacerlo es esta con esta pequeña exposición pero yo creo que esto tiene que ser la primera piedra como digo para hacer un gran homenaje a esa familia en la que él es un elemento fundamental segundo destacado para esa familia sin la que sería imposible escribir o hablar de la historia del siglo XX en nuestra ciudad por lo tanto espero que los equipos de la familia recorran el guante hay formas seguro para ponerlo en marcha y yo estoy convencido de que al final estas pequeñas exposiciones son las que más éxito tienen porque hablan de lo más cercano para nosotros que son los sentimientos de la gente a la que conocemos de la gente a la que ponemos cara y yo siempre lo digo muy importante que tengamos introducido algún día una exposición de Picasso pero nunca van a tener el éxito que van a tener estas pequeñas exposiciones que son pequeñas en tamaño pero muy grandes en el corazón y eso al final es lo más importante nada más muchísimas gracias aplausos conmigo